Amigos, colegas e integrantes de la comunidad artística, cultural y académica expresaron sus condolencias a la familia del laureado artista plástico José Luis Cuevas, fallecido este 3 de julio en la Ciudad de México. A través de redes sociales, personajes como el director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández, Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya, y el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vásquez, manifestaron su pesar por la muerte del niño terrible del arte mexicano. En 1944, Cuevas ingresó como alumno irregular a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, estudios que debió abandonar por una enfermedad. Uno de sus momentos más relevantes sucedió en 1958, cuando en el suplemento México en la Cultura, del diario Novedades, hizo referencia a la Cortina de Nopal, una crítica al muralismo y el nacionalismo pictórico, para en los años siguientes sumarse sus exposiciones en el extranjero, sobre todo en países de América. Los éxitos se sucedieron en los años siguientes y en 1970 el poeta mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, le dedicó el poema Totalidad y Fragmento. En 1985 inició su reconocida columna periodística, Cuevario. En 1991 recibió el reconocimiento de la Orden de Caballero de las Artes y las Letras del Gobierno de Francia y realizó la escultura monumental La Giganta. Al año siguiente abrió el museo que lleva su nombre en la Ciudad de México. En 1998 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España le dedicó una exposición. En 2003 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes y para 2005 su esposa, Beatriz del Carmen, asumió la dirección del Museo José Luis Cuevas. Al año siguiente el gobierno de Nuevo León le entregó la máxima presea por sus 50 años de artista plástico, Notimex.